El Yanquiwe, el diario de vida de la provincia. Un pueblo sin historia es un pueblo sin futuro. Son muchos los trabajos que se han realizado a lo largo de los años por conocidos y connotados historiadores e investigadores locales que buscan rescatar los primeros acontecimientos de la comarca de Melipulli y del devenir de los primeros colonos que llegaron a la zona. Sin ir más lejos, el propio Vicente Pérez Rosales, en su libro Recuerdos del pasado, relata la experiencia que vivió al mando de la colonización y nos deja como legado su visión de cómo era la zona a mediados del siglo XIX. No obstante aquello, ha sido Diario el Yanquiwe, la institución que tomó la gran responsabilidad de contar la historia de Puerto Montt y la región de los lagos mediante cada uno de los acontecimientos que afectaron a su población desde su fundación hace ya 160 años. Desde la óptica de los reporteros, editores y directores que han pasado por la sala de redacción del periódico, el Yanquiwe es, sin lugar a dudas, el registro historiográfico más importante de la zona y texto obligado para quienes quieran conocer estos bellos parajes y su gente. Quizá no es casualidad que la fecha de su nacimiento sea la misma que la de Puerto Montt. Fue un 12 de febrero de 1885, cuando Abdon Cifuentes Espinosa, notable orador y ministro de Estado, acompañado por los abogados Darío Verdugo Urrejola y Manuel Gregorio Palbontín, junto con un grupo de eminentes puertomontinos, quienes decidieron publicar una vez a la semana un periódico que diera cuenta de los acontecimientos más importantes que afectaban a la población porteña. Muchos obstáculos y barreras debieron sortear los sostenedores y empleados del matutino a través de los años para que hoy, 128 años después, aún siga vigente. Do en vano es el cuarto medio de comunicación escrito más antiguo de Chile, solo precedido por el Mercurio de Valparaíso y la discusión de Chillán y el sur de Concepción. El 2013 nos sorprende convertido en un multimedio que comunica por diversos canales, mediante los cuales informamos de manera moderna y oportuna. www.soyportomont.cl es el portal web donde damos cuenta, minuto a minuto, de lo que está sucediendo. Y nuestras radios Digital y Positiva FM son compañía, entretención y mucha información para cada uno de los segmentos a la que están dirigidas. Y también para decirles... Digital FM 98.3 y esta es la música en la mañana digital. Mientras el vínculo con la comunidad a través de diversas manifestaciones crece día a día, apoyando actividades artísticas y culturales. Deportivas de desarrollo y que reflejan lo mejor de lo nuestro. Además de generar instancias de diálogo y debate para contribuir al desarrollo de la zona. Producimos diversión a través de los más importantes eventos que llegan a Puerto Montt. Y fidelizamos a nuestros lectores con múltiples beneficios para quienes día a día eligen informarse con el Yanquiwe. Nuestra vocación de servicio a la comunidad se mantiene inalterable. El indisoluble vínculo entre el diario y sus lectores se refrenda hoy, al cumplir 128 años al servicio de los habitantes de la puerta de entrada a la Patagonia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!